Vamos a pasos de gigante para mejorar tu movilidad y reducir los tiempos de traslado. Estamos invirtiendo más de 1.200 millones de pesos en grandes obras en todo el estado. En la región sureste con la prolongación de los bulevares Nazario Ortiz y Los Pastores. En la norte y Carbonífera construyendo el bulevar Jesús María Ramón y remodelando la autopista Premier. En la centro, modernizando el libramiento de Carlos Salinas de Gortari. Y en la región Laguna, construyendo el giro Independencia y el gran programa de pavimentación. Hoy la tiene rumbo y es pa' adelante. Gobierno del Estado. ¡Gracias!